Gracias por el apoyo y pues para mí es algo muy significativo porque cuando era más chico me tocó estar de ese lado y sé lo que se siente pues el estar alentando a un grupo de 11 personas que te representan dentro de la cancha. ¡Oh vosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Linda festa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué increíble! No hay que palabras puedan describir lo que es esto. Acabo. Abo, abo, abo. Let's go, let's go. Let's go, let's go.